Hoy llega la noche Yo quiero bailar contigo Hoy pasé mi coche Yo quiero bailar contigo Necesitas de mi ser Necesitas olvidar Necesitas de mi piel El ardiente como el fuego Necesitas olvidar Necesitas de mi piel Hoy llega la noche Yo quiero bailar contigo Hoy pasé mi coche Estás ardiendo con ese vestido Necesitas de mi ser Necesitas olvidar Necesitas de mi piel Ardiente como el fuego Necesitas de mi piel Necesitas olvidar Toda la noche Toda la noche Toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche